Atención médica neurológica, a cargo de médicos neurólogos, doctor Omar Wynchon Long Sandoval, si usted presenta estos síntomas, dolor de cabeza, convulsiones, epilepsia, ansiedad, angustia, pánico, depresión, tumores cerebrales, visión borrosa, estrés, tensión, adormecimiento de brazos y piernas, amnesia, derencia, patología de sueño, insomnio, problemas de aprendizaje, exámenes con electroencefalograma. Además, atención médica en varices, tratamiento médico sin operación, si usted tiene cansancio, pesadez, calambre, ardor, quemazón, adormecimiento, venas dilatadas, picazón, dolor de pierna o úlcera varicosa, tratamiento a cargo del doctor Eder Pak Pak Román, médico flebólogo, atención, dos únicos días, sábado nueve y domingo diez de marzo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, separe su cita en el Centro Médico Madrecita, Avenida Raimondi dos cinco siete, costado de Botica Arcángel. Gracias por ver el video.